Estas fechas más navideñas justamente se suma a nuestro gran programa Cachemiras SS quien te invita a que visites sus tiendas y puedas conocer su colección Primavera Verano 2017 con exclusivos diseños, novedades especiales y descuentos imperdibles. Cachemiras SS, ubicado en el centro, esto es en Concepción, el local número 13 en tercer piso. Puedes visitar también su sitio web cachemirasss.cl Desde 1975 es una empresa axilena textil, sus diseños y confecciones son de calidad internacional. Hoy llegó la época de vacaciones para la mayoría de los niños y yo estoy segura que en casa muchas de ustedes mamitas están pensando cómo los pueden entretener. Yo creo que una muy buena opción son las manualidades, manualidades sencillas con objetos que quizás podamos encontrar en nuestros hogares y qué mejor que las manualidades que nuestra querida Carlita Sangüesa nos va a enseñar el día de hoy, inspirada en la Navidad con como vemos materiales sencillos, materiales accesibles para todo tipo de bolsillos y hoy día vamos a revisar el paso a paso para lograr este gran resultado. Así es Claudita, yo les traje lo mejor de lo mejor para que estos niños no se aburran en las vacaciones y hagan algo productivo también, algo entretenido todos los domingos, no sé. Lo pueden hasta vender, juntan platita y compran regalos. Una buena iniciativa para un emprendimiento para esta Navidad. Entonces vamos al primer paso. Los materiales vamos a mostrarles ahora. Esto queremos lograr y vamos a mostrar el paso a paso para lograrlo, ¿cierto? Vamos entonces a revisar qué materiales tienen que tener usted en casa para acompañarnos en este gran diseño. Sí, al principio tenemos que tener cola fría, hilo y un conito de cartón. Yo en este caso lo hice de este cartón, de este blog. Oye, y de repente de una misma caja, una caja de cereales, fonte tú, una caja de avena, voy a decir la marca, pero no la avena, cajas que realmente están en la casa dando vueltas, usted la puede reciclar. Y que no utilizo. ¿Cierto? Sí. Luego tenemos que forrar este conito con papel a luces. Ok. Tenemos papel a luces en la casa para forrar todos los alimentos, para que no se pierdan y no se pase también el olor al refrigerador. Claro. Bueno, pues, bueno, encuentro el... Au, 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 se desmayaron todas las cosas. San, san. Ya, ya. Ánimo, ánimo. Ya. ¿Envolvamos esto? Ya. ¿Por qué se envuelve con esta luz acá, Cacita? Para que no se pegue la cola fría con el papel y pueda salir bien el conito. Ya. Entonces vamos a cortar aquí. Muy bien. Eso. Buenísimo. Ya.